Hoy os traigo un análisis muy especial, es el 3-5-2 de Gasperini que me habéis pedido muchas veces Pero fijaos, el rival es un Elite 1 con un equipo de 4.753 lleno de iconos Pero que pasa, que nosotros vamos a jugar con nuestro equipo de nivel 3 de 2300 Espectacular Pero escúchame, sin miedo, como diría el de Cobra Kai, el de la película No existe el miedo, no, existe el miedo en este dojo, no sensei Existe el miedo en este dojo, no sensei Fijaos, estáis viendo el rombo, bueno empezamos ya bien, empezamos ya con Denager, ya tenemos que meter aquí Bueno, metemos aquí a Martínez Cuarta, que hay una plata Lo ponemos aquí, ya estáis viendo Entremos a Wilmy, que también tiene la carita ya de jugar con Wilmy Ahí está, además de colar fechas para arriba Y Azmúr está para arriba, no sé si meterlo, si lo voy a meter por Martial Vamos a meter a Azmúr por Martial Aquí mucho de esto lo estoy probando por primera vez Muchos de estos jugadores Porque ya sabéis que yo todos los juego en nivel 5 Bueno, avanzada, van a traer posición a Marcelo Salas y a Pedri Liberado, Marcelo Salas y Pedri ¿Vale? El delantero centro y el media punta ¿Por qué también? ¿Por qué hago eso? Porque Wilmar Barrios es el protector No es necesario que yo le ponga aquí defensivo, porque él ya no va a subir ¿Vale? Es protector y no va a subir Por eso siento la seguridad, entre comillas, de poder liberar a Pedri O sea, el Pedri no tiene que estar libre Él tiene que volar Las alas no se le pueden cortar al Pedrino Nunca, jamás en la vida Le tenemos a Marcelo Salas, que lo tenemos en la zona derecha Porque es zurdito Venga, que ya estamos Ya estamos listos Venga, aquí podemos sufrir bastante Os repito que tenemos un equipo de 2.300 El rival es un élite 1 Con un equipo de 4.753 Creo que era Repleto de iconos y de pay to win Y de meter ahí pasta y moneda y dinerito del bueno y la nómina y todos los cheques en blanco Venga, va Y la primera ¡Ah, boom! ¡Uh, le enchufo de Manuel! ¡Le enchufo de Manuel! ¡Ah, boom! ¡Ay, hay un muy central! Muy central, muy central Esta belleza va el Pedrino y haciendo sangre con ese pase Cerramos por aquí con Wilmy ¡Uy, Wilmy! ¡Qué ganas tenía de ti, Wilmy! ¡Qué ganas tenía de un 2-2-3-2 con Wilmy! ¡Cuidado! ¡Cada! Mira, Martínez, cuarta, bola, plata Ahí contra Chris Que sea lo que Dios quiera, gente Ya sabéis que a mí me da igual resultado Pero, mira Es una novedad Si hacemos este análisis que tenía pendiente ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Ah! Buena, 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 buena Este era un entrenador que tenía pendiente Que me habéis pedido muchas veces El 3-5-2 de Gasperini Porque hay un Gasperini Pero es el 3-4-2-1 No es el 3-5-2 Y aquí lo tenemos Me he dicho, vamos a hacer algo distinto Pues ya está, aquí lo trae Más distinto imposible Mi equipito de nivel 3 Contra mi equipito de nivel 6 ¿Qué es lo que tiene este? ¡Poo! ¡Pulicis! ¡Pulicis! ¡Zapadazo! ¡Vaya zapadazo! ¡Ah, no, Asmón! ¡Pensaba que era Asmón! ¡Madre mía! ¡El iraní! ¡Vaya vejigazo, ¿no? No, sí, porque además Además Pulicis es zurdo, creo Y claro, así con la derecha ¡Vaya vejigazo del iraní! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira Asmón! ¡Mira Asmón! ¡Oh, qué bonito! ¡Ahora sí, Pedrino! ¡Ahora sí, Pedrino! ¡No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni! ¡Ahí está! ¡Ni, ni, no, ni, no, ni, no! ¡Qué grande es el Pedrino! ¡La de cabezas de caballo! ¡Qué diré! ¡Ya puestan las camas! ¡No, no, 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 no hay camas ya ¡Tantas camas! ¡No, que no quedan camas ya con cabezas de caballo! ¡La ha puesto todas ya el Pedrino! ¡A todas! ¡Se la ha puesto todas las camas! ¡Con cabezas de caballo! ¡Todas! ¡Con la firma del Pedrino y la rosa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Le da el pase! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, fuera! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero hemos llegado muy bien aquí con Gómez! ¡Joe Gómez! ¡Está bolita oro! ¡Pérate! ¡Un momentito, Joe! ¡A ver, que el rival ya está pensando! ¡Pero bueno! ¡Pero cómo es posible esto! ¡Pero si esto no puede ser! ¡Pero si no puede ser esto, es imposible! ¡Pues así es posible, hijo! ¡Llegas tú! ¡Amun! ¡Pero llegamos aquí! ¡Llegamos aquí, Pulishi! ¡Pérate, Pulishi! Tranquilo, Pulishi ¡Si no te asustes, Pulishi! ¡Que yo sé que eres zurdito! ¡Yo sé que eres zurdito! ¡Mira más, Blaise! Blaise Matudi Que está ya viejito ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Mira el Pedrino! ¡Mira el Pedrino! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que va del Nudo Pedrino! ¡Que Pedrino va del Nudo! ¡Mun, tío! ¡Mun! ¿Pero has visto cómo enchufa el Moon? ¡Pero yo no sabía que este pavo enchufaba así! ¡Vamos 0-3! ¡En un momento, eh! ¡Mira esa pasión! Matudi, tranquilo, matudi, tranquilo, matudi, tranquilo, matudi ¡Mete el culi! ¡Mete el homo, mételo, homo, mételo! ¡Mete el homo, ahí está! ¿Y con Joe? ¡Mira, mira, mira quién está aquí, mira quién está aquí! ¡Ay, pero llega, 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 pelea, pelea, pelea! ¡Tranquilo, Marcelo! ¡Vas tú, Marcelo! ¡Ay, que más quito, más cambio el cursor! ¡Ay, Dios mío, que más quito el cursor con a mí, porque está, 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 está la gana! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Píllame, píllame, 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 ya está! ¡Vámonos, Wilmy! ¡Cafetero! ¡Lice! ¡Buena, Wilmy! ¡Buena, no, no, tranquilo! Yo creo que no pueden contigo, tú metes, tú metes, tú metes ojetes y no pueden contigo, Wilmy. Da igual que sean iconos, no pueden contigo. ¡Hostia, tiro en el pase! ¡Konami, que se leen el pase! ¡Mira, que más liado! ¡Mira la que más liado que se leen el pase! ¡Dios! ¡Tira, no! ¡Cuidado! ¡Ay, el salto a la rana! ¡El salto a la rana! ¡Salta la rana, que ole, ole, salta la rana! La que me ha liado, la que me ha liado, el... Madre mía, que el pase no era ese, el pase era aquí, aquí abajo, tío, al centro campista, al MFD. Y me la ha pasado arriba y me ha destrozado, es que eso me ha destrozado completamente la jugada, ya lo he visto. Ya lo habéis visto. Lo que supone que el juego le dé el pase a quien no es. Pues fijaos, me ha destrozado por completo. Venga, vamos a centrar un poquito, vamos a centrar, centrar, no, se va a pasar de espalda, bro. Pero bueno, como se lo da Platini, de frente. Cuidado, fuera, 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 fuera de juego. Venga, vamos, nos recomponemos, nos recomponemos. Venga, mira, mi portero por la plata, Herrera, no te conoce nadie, pero bueno, se llama Herrera. No sé quién es, pero bueno, es una bola de plata que tengo ahí de portero, GG. Esa es tuya, Marcelo. Llega tú, Pedrino, no te pongas nervioso, no te canses. Cuidado. ¡Me he caído al suelo! ¡Ah, hostia, hijo de puta! ¡Me ha hecho un neguice! ¡Que te pecaes al suelo, Matuidi! ¡Mire! ¡Ah! Nuestro portero bolita plata. Hay que defenderse con... ¡Pilla, pilla, 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 pilla! ¡Nada! ¡Espérate, Herrera! ¡Esa buena! ¡Esa buena! No, pero aquí, recogemos aquí. Recogemos por aquí las sobras. Gente, por aquí, Pulisic, tranquilo, Pulisic, tranquilo. Zurdito, zurdito, zurdito. ¡Qué wey, pase tú! ¡Ay! He visto que se me desmarcaba Moon. Y conociendo ya a Moon, que no veas cómo enchufa, te la he visto. ¡Wilmy! ¡Qué bueno era, Wilmy! Toda la vida, toda la, toda la, toda la puta vida ha sido bueno, Wilmy. Toda, 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 toda. Desde que te conocí en Pro Evolución ha sido bueno. Espérate. ¡No puedes, no puedes, no puedes! ¡Te cerramos las ventanas, las puertas! ¡Mira, qué buen pase! ¡Ay, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Yo es largo! ¿Por qué hemos dado el pase retorcillo? ¡Hostia! Pero mira, él no da retorcillo también, pero se lo da... ¡Perfecto! Las cositas, cositas y cositas. ¡Cada! ¡Cada! Estamos aquí tapando las ventanas, las puertas con tapias. Estamos con tablones. Que vienen los zombies. Tapamos las ventanas con tablones que vienen los zombies. No entra ni uno. Fuera, fuego. Clarísimo. Espérate, Herrera. Pon, ponla ahí arriba, que no la vas aquí, Marcello. Tuya, Marcello. Qué buena hora, Marcello, tú también. Espérate. ¡Ay, qué pase! Me ha dejado el pase corto. ¡Baja! ¡Buena anticipación! ¡Ay! Cuidado. Espérate, 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 espérate. Ve, 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 coge los tablones, coge los tablones. Ahí está. Espérate, Suma. Cuidado, Suma, que Suma tiene un pase criminal. Ahí lo hemos visto. Ahí está. Pero aquí viene Martínez IV con los tablones. Espérate. Vale, 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 buena, buena. Bueno, Gasperini, Gasperini, no hay escándalo. Simplemente. Tengo ya al margen. Está jugando contra Snault, eh. Que Snault es el famoso, ahora más famoso roto del juego. De los tres delante de los centros. Ahí lo tenemos. Gasperini haciendo tragos. ¡Grande, Gasperini! Venga, la sacamos nosotros. Sin miedo, eh. No os asustéis, que estamos muy bien. Ya sé que delante está Griff. Icono. Está Rummenigge. Icono. Y está Cristiano Ronaldo. Icono. Pero, eh. En este dojo, como decía el de Cobra Kai. ¿Existe la vida en este yo? En este yo, yo digo. ¿En este yo, yo? ¿Existe la vida en este dojo? No, Sensei. Ahí está. Vámonos. Bueno, Blase. Pulisí. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. Qué giritos tiene Pulisí. Mira, claro que sí. ¿Wilmy? Tranquilo, Wilmy. Ahí está. Mira, Pedrino. Mira, Pedrino. Mira, Pedrino. Mira, Pedrino. Qué bonito es el pase. ¡Ay! ¡Ay, que se ha quedado cortito! Que se ha quedado cortito. Que le enchufaba ya con Amun. Y no sé. Es que, bueno. ¿A Amun? Con lo que estoy viendo, Amun. Yo creo que si le enchufa la clava, eh. Y el rival que no sabe qué hacer. Tanto Icono, tanto Icono. Espérate. Uy. Hostia, el pasecito bueno de espalda. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque está aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que ahora ha salido con todo el ataque. ¡Oh, qué buen! ¡Ay! ¡Ay, qué buena manita! Bueno, me ha tirado también revolcado por el suelo. Calleos al suelo, eh. Pero cuyo las manitas que se ha tirado que se ha metido este Herrera, eh. ¡Ojito! Espérate. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Que no veo la pelota, tío. Que no la veo. Estoy ya medio ciego. Herrera, un portero de plata que lo tengo a ochenta y... Creo que a ochenta y uno de media o cosas así. Ochenta y uno de media o cosas así lo tengo. Ochenta y dos. ¡Buena! Mira a Wilmy. Es una bestia. Wilmy al barrio, papi. ¡Qué ganas tener de echarte mano! Wilmy. ¡Vámonos, Pulisí! ¡Ah, no! ¡Almún! ¡Almún! ¡Almún no falla! ¡El Inarín no falla! ¡Madre mía! ¡El Príncipe Persa! ¡El Príncipe Persa! ¡El Príncipe Persa no falla! ¡El Príncipe Persa no falla! ¡Madre mía! Sí, pero que lo ha metido todos los goles, ¿eh? ¡Vaya bestia, ¿no? Vamos a que se lleve la ovación ya. Que se lleve ya la ovación del estadio. Y que entre Martial y Asuna sin la manga. Así. ¡Madre mía, Almún, tío! ¡Pero es que bestia, ¿no? Pero entonces el Almún... Si este es el Almún normal, el destacado ese que anda por ahí, que tiene que ir... Pero si tiene que ir completamente desnudo, ¿no? Me imagino. ¡Claro que sí! ¡Vámonos, Marcelo! ¡Vámonos, Marcelo, la zurdita! ¡Tu zurdita! ¡Vamos a dar tu zurdita! ¡Uh! El centraito ha ido ahí. Marcelo, hijo. Ese centraito ha ido. ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios mío! Insisto que le estamos ganando. Que el rival es un Elite 1 con un equipo de... ¿De cuánto era? De 4750. O sea, que parece de cachondeo, pero queda así, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Wilmy! ¡Mira el cafetero! ¡Mira el cafetero! ¡Mira cómo te veo! ¡Mira cómo te veo! ¡Ahí está! ¡Espérate, espérate, espérate! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Mira, Jimmy! ¡Ay! Me tendría que esperar un poquito demasiado pronto. Me tendría que esperar cuando estuviese paralelo justo al Puyol. Porque si no, Puyol se la para. ¿Qué Puyol y con? Bueno. ¡Oh, qué bonito, Matuidio! ¡Ah, mira! Me pita falta con a mí. Me pita falta porque es porque eran 2-4-1. Lo sabemos tú y yo. Todo el mundo. ¿Vas tú? ¡Lice! Venga, buena. Buena. ¡Buena! Mira cómo se saca la pelota. Ahí está. Mira, Pisi. ¡Pisi! ¡Ay, me he equivocado! Me he equivocado. ¡Mira cómo se la pelea aquí! ¡Pelece! ¡Ahí está! ¡Mira cómo se la pelea el Pedri! ¡No! ¡Ahí está el Pedrino cómo se la pelea! ¡Sí! ¡Quítate, quítate, amigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande, Gafferini! ¡Qué destrozo, tío! ¡1 a 5! ¡Amigo! ¡No me digas que me vas a hacer un Shane! ¿Me vas a hacer un Shane contra un equipito de 2.300, amigo? ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí lo tenéis en HD! ¡H de 2K! ¡El Shane! ¡Shane! ¡Dame la monja! ¿Dónde está la monja? ¡Que salga la monja! ¡Madre de mi vida, tío! Bueno, gente, pues lo que haremos es... ...jugaremos otro partido. Ya como hacemos siempre. Nos tiran del cable. Pues vamos a jugar otro partido. Bueno, pues estamos aquí en otro partido. Y aquí... ...a ver si... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Cómo tenemos las flechas, tío! ¡Vamos a ver! ¡Wilmy no puede jugar! ¡No! No me digas que Wilmy no puede jugar. ¿A qué hacemos? Bueno, metemos a... Claro, metemos a Fred y ponemos a Matuidi. Lo que pasa es que ahora voy a tener que meterle un defensivo. Claro, una avanzada. A Matuidi. ¡Ay, Amun para abajo también! Borré. Vamos a poner a Borré, va. Vamos a poner a Borré. Borré. Y... Ya está, ¿no? Vamos a ir así. Claro, tenemos que ir así. Ahora la avanzada tenemos que hacer un cambio. Mandamos posición a Marcello Salas. Y le ponemos defensivo a Matuidi. Porque no tenemos ya el protector. A Wilmy. Para poder exponer delante un liberado... ...al Pedrino. Venga, va. Ya sí que sí. Vámonos ya. Vámonos, Gasperini. Estamos listos. Venga. A ver cómo funciona... Matuidi ahí sin huelbar barrios. Pero más que lo más puesto y defensivo yo creo que... ...por lo menos... ...que puede que no tengamos tantos problemas. Pero bueno. Evidentemente siempre he prefiero tener ahí a... ...a Wilmy, ¿no? Mira al Pedrino. Espérate. ¡Marcelo, ponsela por arriba! ¡Oh, qué flojito! ¡Oh, qué flojito! Ha salido la vaselina, tío. Espérate. Píllame por aquí a Fred. Cogeme allí, coge a Sammashing. Madre mía, no hace tiempo que no jugaba con Sammashing. Por lo que me gusta su player ID, ¿eh? Yo creo que el año pasado no jugué en el nivel 3, prácticamente. Y... ...el Pedrino 2019, sí. Juega mucho con Sammashing. Espérate. Martínez cuarta. Ahí está. Blaise. Martuidi. Ahora mismo aquí a Pulisic. La zurdita, Pulisic. Espérate. ¡Ay, casi, casi! Vamos a salir un doctor aquí, pero... Tiene ya que... Tiene igual que Ranger de Tessa. A ver, no es fácil, ¿eh? Abrimos por aquí un momentito, ¿vale? Con Joe. Espérate, Blaise. Un momentito, Blaise. Ahí estaría. Espérate, Pedrino. Mira, mira, otra vez el Pedrino. Como, como, como... ¡Uy! Uy, sí, casi lo hacemos y lo que le vamos a hacer. ¡Bien cortado ahí! ¡Mira el Pedrino! ¡Ay, qué pasecito Pedrino! ¡Ay, qué punto, Dios! ¡Qué recurso, Marcelo! Pero bueno, Marcelo, ¿y ese recurso? ¿Ese punterita? Para no pegarle con la pierna mala. Me ha gustado, me ha gustado, Marcelo. Me ha gustado. Es el recursito de la punterita. Buena, buena, buena. Cierra, 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 cierra. Cierra, Jemí. Cierra, cierra, cierra. Espérate. Espérate un momentito. Uy, el paso ahí. De primera. Cuidado. ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Buena! ¡Joe, come! O sea, más Ximing. Espérate. No te apuras. Que además que este año Gasperini es de posesión. O sea, no hace falta que vayamos ahí a lo loco. Podemos tocar un poquito ahí con Pulisic, zurdita. Aquí tocamos con Borre. Muy buena. Está con el Pedrino. Espérate. ¡Oh, oh, oh, oh! Uy, aquí viene el cuadrado X de luego de Salas. Que ha salido muy centrado. Pelea aquí. ¡Uf! ¿Cómo pelea este hombre, tío? ¡Mira qué pase suelta! Es que es una bestia, tío. Es que suelta una... Es que Pedrino te lo hace todo bien, tío. Todo, todo, todo te lo hace bien, tío. Además con las dos piernas. Porque hay en mi vientro. Vaya filtrada de pase, tío. Por eso digo siempre que lo importante es tener media punta en mi vientro. Para que pueda salir por los dos flancos. Tanto para el pase como para el tiro. ¡Uh! Cuidado, cuidado. ¡Bien! Fred. ¡Uy, espérate, Fred, espérate! Antes digo nada. Espérate, le cerramos aquí las puertas, las ventanas. Ahí está buena, Samashimi. Elabora defensiva. Tranquilo, Samashimi. ¡Uy, la finita cheta! Vente por aquí, espérate. Puedes ir aquí. Ahí estamos. ¡Freddy! ¡Hostia! Ya lo llevamos. No lo llevamos porque tú vas desnudo, Pedri. No lo llevamos porque tú vas desnudo, Pedri. Mira, mira. ¡No, no, no, no! Casi, 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 casi. Cérrame, 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 cérrame. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espérate, tranquilo. No, no. Cuida arriba, cuida arriba. Corriba. Pilla, 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 pilla. Tranquilo, 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 tranquilo. Espérate, espérate. ¡Vamos! ¡Madre mía! Haciendo tumbieira, Matuidi. ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ay, ay! ¡Ay, Marcelito! Recursos, Marcelo. Recursos, Marcelo Salas. A Mago para revolcar al portero y luego la picadita. Bien, Marcelo, bien. Cerramos, 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 cerramos. ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¿Qué es eso, tío? Ya estamos con las conejeras, las toperas. Cierra, cierra, cierra. Buena, 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 buena. ¡Ay, llego! ¡Oh, qué buena! ¡Vámonos, Pedri! Mira, 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 mira. Mira, espérate, espérate. Mira cómo te estoy viendo. Mira cómo te estoy... ¡Oh! ¡No! ¡No quería hacer esa! ¡No quería hacer esa! Vente por aquí. Cuidado, cuidado arriba. Cuidado arriba. ¿Vas tú, Denager? ¿Vas tú, Denager? Confío en ti, Denager. Bueno, te atraveso la pelota. No pasa nada. ¿Me quiero ser más Simming? ¿Ahora sí? ¿Ves cómo tenemos los tres de arriba, creo? Como tenemos liberados al media punta. Pues hacemos mucho daño con Gasperini. Gasperini es un entrenamiento agresivo en defensa. Mira. Es que me encanta cómo se mueve, tío. Es que me encanta Pedri, tío. Y es la bola bronce. Mira qué pase. ¡Ay! ¡Qué parada, tío! Es la bola bronce, la de Pedri. ¡Ah! Ahí estamos. ¡Buena, buena! Gasperini está muy bien, gente. Gasperini. Ya lo he dicho. Todos los tres o cinco de este año que he probado, para mí me parecen maravillas. Bueno. Bueno. Pues yo creo que se veía a Perri también que iba a acabar esto, sí, ¿no? Pero esto ha sido una tirada de cableren ya directamente. Bueno, gente. Pues aquí habéis tenido Gasperini. Espero que os haya gustado mi equipito de nivel 3. No sé si jugaremos más veces. Jugaremos más veces con mi equipito de nivel 3, que me ha gustado. Y ese Gasperini con el Pedrillo por ahí por detrás. ¡Espectacular! Espero que os haya gustado. Cualquier duda sobre Gasperini en los comentarios. ¡Y hasta la próxima!